El amor del Señor No distingue clase tampoco color El amor del Señor No tiene frontera porque es puro amor Ese amor hoy lo puedes llevar En tu corazón Ese amor hoy lo puedes llevar En tu corazón Hay tristeza en la pradera Si falta el sol Tú feliz yo fuera sin ese amor Muere la vida en la tierra Si falta el sol Infeliz yo fuera sin ese amor Infeliz yo fuera sin ese amor El amor del Señor No tiene barrera para el pecador El amor del Señor No distingue clase tampoco color Este amor Hoy lo puedes llevar En tu corazón Este amor Hoy lo puedes llevar En tu corazón Hay tristeza en la pradera Si falta el sol Si falta el sol Infeliz yo fuera sin ese amor Muere la vida en la tierra Si falta el sol Si falta el sol Si falta el sol Infeliz yo fuera sin ese amor Infeliz yo fuera sin ese amor Infeliz yo fuera sin ese amor En el corazón